Bueno, empezamos el año, la gira de los 15 años en Monterrey, Nuevo León. Empezamos, yo creo que Monterrey fue, o ha sido el trampolín del Grupo Duelo, ¿verdad? De ahí se fueron sumando más ciudades, entonces decidimos hacer un concierto en Monterrey, Nuevo León, en la Arena Monterrey. Y encantados, eso fue el pasado viernes, y un lleno total de 16 mil personas se grabó en vivo. Y ahora, bueno, esperamos a que salga el disco y celebramos todo el año la gira de los 15 aniversarios. Yo pienso que lo más difícil, como cualquier artista, yo creo que es mantenerte, mantener tu popularidad, seguir haciendo buena música. Definitivamente el público se merece lo mejor, y pues yo creo que lo más difícil es dar lo mejor de ti, ¿verdad? Que a veces pues estás cansado, estás agotado, a veces pues una infinidad de cosas, ¿verdad? Pero es bonito lo que hacemos, bendito Dios, hacemos lo que nos encanta. Muchos fanáticos del Grupo Intocable, del Grupo Duelo, de repente como que siempre nos compararon, ¿verdad? Porque somos música norteña romántica, ¿verdad? Pero una vez que ya nos viene, pues juntos ya se pueden dar cuenta que son estilos totalmente diferentes. La gente pues se lleva algo, los fanáticos de Guasacolado se llevan un bonito recuerdo, ¿verdad? Yo creo que ya vernos juntos en un escenario, pues es algo diferente. Y aparte de Intocable, ¿les gustaría con otra agrupación compartir escenario? Pues estamos abiertos para la nación, de repente hemos estado haciendo presentaciones, de repente bailes masivos, de repente presentaciones, pues como ahora que estamos aquí en León, en el Palenque. Un poquito de todo, ¿verdad? Estamos listos para la artista que nos invite, estamos listos. ¿Qué significa este Palenque para Duelo? Bueno, aparte de ser uno de los más importantes de todo México, para nosotros es un gran logro, ¿verdad? Sabemos que no cualquier artista pisa este Palenque de León, Guanajuato. La gente es sumamente exigente y es un público muy conocedor. Entonces estamos agradecidos con todo el público que nos den la oportunidad de estar aquí. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a cantar nueve a todos los puntos! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a cantar! Yo pensaba que no es culpa, que no te esperas por dinero Eres mi espalda, la razón de puente, pero no me lo han llegado en un momento Yo pensaba que no es culpa, que no se resiste sin remedio Y mi espalda, la razón de puente, pero no me lo han llegado en un momento Que no te esperas por dinero Y con tu espalda, la razón de puente, pero no me lo han llegado en un momento Y me lo han llegado en un momento Y yo pensaba que no me lo han llegado en un momento Y en mi casita, mi esperas por dinero Y yo pensaba que no me lo he scrollado en un momento Y yo pensaba que no me lo han llegado en un momento Y yo pensaba que no te voy a seguir buscando ¡Por should que háiders dekarte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!